Hola amigos los canarios, hola mi youtube, que tal, como estáis, espero que bien, como siempre, mirad aquí, diréis, donde está Juan Francisco Muro, pues mirad, aquí estamos, en el, no, no te descuentas, en el aviario de Paco Como, un gran amigo, muy, muy buena persona, mirad señores, le he dicho ya a Paco, a Paco, vamos a preguntarle, como cree que todo, ha ganado en Rey, yo, en Rey y Emilia, Modena, le he dicho, enseña los títulos, y no quiere, no quiere, no quiere, no quiere, no le falta sacar títulos, aquí con ver los pájaros, bueno, yo tengo pájaros que a mí me gustan, no, y a mí también, mirad aquí, mirad, vamos a mirar este de aquí, es que yo, madre mía, mirad, esto es un paro top, mirad, un rojo, calidad, top, vamos a ponerlo por aquí, no, no, para grabarlo, no vamos a molestar a las hembras, impresionante, bueno, vamos a enseñar también, enseñar el campeón de, de Modena, es el que quedó segundo el año pasado, en Modena, el año pasado, porque parece que los animalicos ya están con huevos, y claro, ya están muy diferentes, ya está con, no, además que tiene, ese pájaro que lo cogió segundo el año pasado en Modena, muy buen, muy buen, muy buen pájaro, muy buen paro, y este es el hermano, también del año pasado, que mirad, que calidad de pluma, acordáis que siempre he dicho, como el paro perfecto, mirad, eh, nevado, pluma pegada, y cabecita, y buen cuerpo proporcional, impresionante, es lo que intento saber. Bueno Paco, explícanos, que gama tiene, para enseñándolo a la gente, mirad. Bueno, tengo los rojos, intensos rojos nevados, mirad, os voy a enseñar por aquí algunos, intensos muy buenos, mirad, 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 este de este año, mirad nevado, eso de la tienda, que después me llame, ya está, después lo cogeré, mirad por aquí, que es más, mirad que gama tiene, tengo los agatas rojos musaicos, también, mirad, qué preciosidad. Son animales muy bonitos, este es de este año, que lo llevé a Modena, todos estos vienen de José García Bañárez, señor Bañárez, que me está esperando, que llevo ya hablando con él, mil millones de años, muy buen tío, y Tomás Pérez, y Elías, muy buena persona, José García Bañárez, muy buena de aquí, además de que me ve perfectamente, que cuando veas el vídeo, tú tienes que hacer en YouTube ya. Y luego aparte, la calidad de pájaros que tiene José García Bañárez, para mí es como Messi, está fuera, ahí está, para mí es uno de los top, y luego yo aquí en Rojos, tengo línea de Juan Carlos Navarro Ruiz, de Granada, muy grande. ¿A ver, Juan Carlos Navarro? ¿Quién es Juan Carlos Navarro? Pues el señor donde yo tengo todos los marfiles, la mayoría de marfiles, tuyos, él fue muy listo, se llevó los intensos y los nevados, y yo, y Juan Francisco Burgo los marfiles, que yo no voy a competir contra ti, y no contigo, que es decir, no, no. Luego de Emilio Rubio también tengo algo, y de José Tobada también, son dos criadores muy, 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 muy buenos. No, no, son muy buenos criadores y muy buenas personas. Vamos a darles un saludo de aquí, desde Valencia, de ahí, aquí, a los dos. Un saludo de Valencia. Vamos a seguir enseñándoles la diario, y ahora es poquito a poco. Aquí tengo platas. Mira, hagan estas platas. Sí, que vienen de José García Bañárez, allí es una hembra, ese es el macho de allí. Mira, mira el peso, lo que hace falta es que... Ahí, mira, ahí lo viene con dos parras. Normal, mire. Y el macho ese, míralo, muy bueno. Muy buenas, buenas torbas, de la tienda del canario, y buen arpiste, que este hombre sabe, criando buen arpiste. El pelo que me has mandado, que yo lo pido en bolsas pequeñitas, porque así no tengo que ir con la bolsa grande, voy con la pequeñita y lo voy a ganar. Ahí está, a ver, mirad que los rojos mosaicos, espectaculares. Madre mía. Muy buenos. Mira por ahí, mira qué rojo mosaico. Mira qué espectáculo. Por cierto, ¿tú tienes tarjeta para que sea un plato tuyo o algo? Pues tengo tarjeta. Ahora te la... Ahora lo ponemos, lo voy a hacer en el corte y yo... Mira, mira, mira. Mira para allá. Venga, echote para atrás, hombre, que te ha quedado muy... Mira, mira qué espectáculo de paro. Por favor. Y mira este rojo mosaico del año pasado. Mira. Mira que vea por mí. ¡Oh, de qué máscara! Impresionante, ¿eh? Qué calidad, ¿eh? Es un pájaro adulto, pero fíjate la máscara que tiene. Eso... Ah, que estoy ya jugado. Eso es imposible conseguir. Claro, claro. ¡Wow! Mira. Y una calidad. Y ahora voy a ver... No, no, no. Mira, mira. ¡Wow! Abajo tengo también unos cuantos rojos. Entonces, más o menos, ¿cuántas parras has criado tú? Este año he hecho una locura y he metido 90 parejas. Bienvenido. Es una locura, pero una locura. Pero tenía pájaros. Es que no podía sacar de mi casa. Ya, ya, ya. Bendita locura. Madre, mira, mira qué pareja. Por favor, ¿eh? Cuida mucho la pluma, ¿eh? Sí, sí. Mucho. Yo la pluma intento siempre que sea pluma muy pegada y que, aunque sean nevados, que sean de pluma pegada. Lo he hecho de puta verdad. Y la pluma. Me ha quedado pluma pegada, pero grande, grande. Como el parro me gusta. Qué espectacular lo dinero que tiene, Paco. Espectacular. A mí me gusta. Mucho bueno, intento tener pásoros que a mí me gusta. Espectáculo. Tiene una calidad. Como todas estas hembras, fíjate cómo están de melanina. Es un espectáculo. Un espectáculo, ¿eh? Pues lo más, se joder. Mira aquí. Plata, ¿no? Sí, plata, plata. Mira. Sacado por mí, los platas. Dios. Un espectáculo, amigo mío. Es un espectáculo. ¿Qué tenemos por ahí, señalos? Pues ahí, bueno, ahí tengo otras jaulas que he colgado ahí, que esas jaulas realmente no están ahí, porque aquí tengo 40 jaulas de concurso, que cuando llega a octubre las pongo ahí por su bandeja, para hacerlo así. Es impresionante el aviario. Es impresionante para colgar. Mira, el aviario es esto. Uno de los mejores aviarios que yo he visto. Esto de aquí, pero esto se menea, ¿eh? Sí, sí. Esto se mueve. Esto es un cajón donde yo tengo todos los medicamentos, donde lo tengo todo. Y esto se mueve para allá, para acá, porque tiene ruedas. El carrito con el que yo funciono. Claro, el carrito que está increíble. Correcto. Y ahora, en la época de cría, cuelgo esas jaulas para meter ahí unas parejas más. Que es una locura que he hecho. No, no, no. Y te sabes lo peor, que como tenga más hueco, te falta. Y aquí tienes la selección, que va seleccionando aquí. Voy seleccionando y esto lo estoy preparando. Mira, qué hembra tengo de hace dos años. Bueno, mira, mira. Mira, estos machos son jóvenes. A mí me gustan muchísimo. Me gustan mucho. Mira lo que viene por aquí. Esto es de dos años, ¿eh? Sí. Mira por aquí. Ese macho es muy bueno. Ese macho es muy bueno. A mí me gusta mucho. Y ahora vamos a ver si quieres mostrar la copia, mi voladera. Señores, yo estaba, ¿eh? Copio de él. Luego digo, es de Paco Como. Yo, mira el por qué. ¿Le explicamos el por qué? Sí, ¿eh? Vamos a enseñar, de verdad, a la gente. Vamos a enseñar. Mira, la voladera. Que me hice yo, ¿vale? Te lo hablé con Juan y lo hice yo. Entonces, aquí. Mira, la voladera de Paco, impresionante. Vale, pues mira, esto funciona. Esto me lo copié yo de José García Bañárez. Mira, cómo está. Que ya él me explicó cómo se hacía. Y entonces lo que hago es... Mira, sale aquí. Para que os tengáis idea. ¿Qué pasa? Vale un agüita. Claro, sale agua. Va a tape. Va a tape. Correcto. Y los pacotes siempre tienen agua fresca. Ahí está. Al desagüe. Y este agua va a riego de tus plantas. Correcto. Con este desagüe, yo el agua en un día la tiro, va por ahí. Se va, se recicla para los árboles que tiene aquí, ¿vale? Claro. Y mira qué voladera tan impresionante. Sí, mira. Y mira aquí. Ven, mira. Luego, esto también me lo enseñó José García Bañárez. Es medio tubo, ¿vale? Un alambre de acero para que los pájaros ni caguen dentro ni tiren la pasta. Super económico. Correcto. Super económico. Y aquí, mira, y los palos. Sobre todo esto es muy importante. Mira, fiaros bien. Es que no os dais cuenta, pero ¿podemos abrir un momentito? Espera. Ay, perdón. No, no, no. Tranquilo. Esto es así. Mira, ahí se coge hasta aquí. Claro. Pero lo importante es mirar que todo está individual. Lo bueno, ¿para qué? Evitamos los picajes. Correcto. Mira allí. Mira, para coger ideas es que aprendemos todo. Yo, por ejemplo, lo he copiado. Pero, uf, qué impresionante. ¿Qué en ese ágata? Dios mío, ¿eh? Los rojos, tío. Y los rojos. Se graba el aviario entero, ¿vale? Vámonos, mirad. Impresionante, ¿eh? Mirad. Ahí está el viejo. Que no quería salir. Mirad, ahí se va, se va, se va. Como los famosos. Se va por aquí. Mira qué impresionante aviario. Limpieza. Vale, aquí. Esto está más limpio que mi casa, pero bueno. Mi casa que tiene... Bueno. Pero mirad. Tengo como todo. No, 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 no. Tú tienes aquí los paros impresionantes. De lo que escuchas. Que después de comer. Mirad qué preciosidad. Mirad qué preciosidad. Uno de los mejores aviarios que he visto en mi vida, ¿eh? En mi vida. Pero no por nada. De limpieza, de bien hecho y de calidad. Luego, lo bueno que tengo, Juan, es que yo tengo cristaleras. Como tú ves, tengo cristaleras. Y entonces, durante el día, yo corro las cristaleras y tienen las mosquiteras. Te las raté las mosquiteras. Las mosquiteras para que el aire corra. A ver, por todo. Que luego llega la tarde, yo las cristaleras las corro, cierro las cristaleras y cuando hace frío... ¿Cómo enseñarles? ¿Les vamos a enseñar los polomos? Vamos, sí. Impresionante instalaciones. Un tío increíble, porque es muy buena gente. Y hasta otra de los... Y hasta otra, amigo de los canarios y amigo de los palomos. Y hasta otra. Un gran saludo. Hasta el próximo vídeo. Despídete, Paco. Hasta luego a todos. Señores, hasta luego. Gracias.